¡Hola! ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Grian Lavela, estamos de nuevo aquí en el estado del tiempo de TVGAP, ya llegó el fin de semana y bueno, espero que se la pasen increíble, aquí les tengo las temperaturas para los siguientes días. Y bueno, comenzamos con la ciudad de Reynosa, el viernes 12 tendremos una máxima de 37 grados y una mínima de 25 con un día muy soleado, seguimos con McAllen, el sábado 13 de agosto tendremos una máxima de 37 y una mínima de 26 grados con un día muy soleado, pasamos a Matamoros, el sábado 13 tendremos una máxima de 33 grados y una mínima de 17 con chubascos dispersos, pasamos a Monterrey a los Regios, el domingo 14 de agosto tendremos una máxima 37 grados y una mínima de 23 con un día muy soleado, y ahora continuamos con la ciudad de México, el viernes 12 de agosto tendremos una máxima de 23 grados y una mínima de 14 con un día de chubascos también, y ahora pasamos a la playita a Cancún, el sábado 13 de agosto tendremos una máxima de 30 grados y una mínima de 23 grados con un día de chubascos dispersos, por último tenemos a la isla del padre, el viernes 12 tendremos una máxima de 33 y una mínima de 26 grados con tormentas aisladas. Y bueno, estas fueron las temperaturas para este fin de semana, cuídense mucho, les mando un beso y nos vemos en la próxima en el estado del tiempo.